Escúchenme muy bien, tuvieron una sola oportunidad para decirme la verdad, pero está bien, fíjense que soy muy buen pedo y se los vuelvo a repetir, ya que al parecer siguen sin escuchar muy bien después de la tabliza que les dimos. Hace tres semanas empezaron a llegar a la ciudad unas cosas que para nada respetan el trato que teníamos nosotros con los de su grupito, y justo nos enteramos de lo que están haciendo en nuestro territorio, sus coches bomba, robos, mensajes por todo el lugar y nuestra gente muerta, pero que les quede muy claro solo una cosa, este es nuestro territorio, en serio, ustedes creían que pueden con nosotros, pues fíjense donde están ustedes ahora mismo, y les voy a ser sincero, de aquí solo hay dos opciones. Ey flaco, no es por nada, pero el jefe ocupa hablar contigo en corto. Está bien, pásame la radio Zeus, pero ni se emocionen, porque todavía no acabo aquí con ustedes cabrones. Entendido patrón, mañana mismo me jalo con varios de mis hombres, pero déjeme ver si entendí muy bien, usted me está pidiendo que andemos cuidando a su hijo y a sus amiguitos en una ruta de vacaciones, porque siéndole sincero, no le vio el nivel amenaza. Todas las rutas que tenemos en la ciudad están controladas. Mira compa, te iré una cosa, el lamento del débil es la ventaja del fuerte mi amigo, que estas tareas no sean tan peladas como se escucha. No sé qué opinas flaco, pero nosotros no somos guardaespaldas de juniors, somos sicarios, debemos de andar creando la plaza. Ahí te equivocas compa, más bien hacemos lo que el patrón nos diga, no vamos a andar quejándonos con el patrón de lo que nos pide hacer, y mucho menos cuando se trata de cuidar a su hijo. Pues ser hijo del patrón no me da mucha confianza, y de hecho sigo sin entender por qué el patrón nos dijo que estuviéramos bien equipados, solo vamos a hablar cuidándonos weys que van a la playa. Créeme que a mí tampoco me cae del todo bien, ya van varios operativos en los que ese pendejo quiso entrometerse, y efectivamente acabo empeorando todo. ¿En serio? ¿Por qué tanto hace ese wey? Ah, mira compa, esto no te lo contó nadie, pero ya van varias veces que tuve que cerrar varias clínicas con la raza, darle un billete a los doctores para que no cuenten lo que pasó, andar vigilando los cuartos, ya sabes. ¿Cerrabas hospitales por culpa de ese vato? ¿Por qué? Es porque ese vato no anda bien de la cabeza, organizaba orgías que nunca acababan bien. Ah, cabrón, nada perdido el amigo, ¿pues cuántas viejas iban o qué? ¿En qué momento dije que en esas cosas había mujeres? Espera, ¿qué? Corto morro, no traemos tiempo, que la playita nos anda esperando. Hablando del rey de Roma, tú tranquilo Zeus, tómate este viaje como un descanso. ¿Y qué Israel? ¿Ustedes son todos los weyes que nos van a acompañar? Obviamente no. La demás raza nos andará siguiendo de lejos. Mis hombres mantendrán su distancia para no causar sospechas. Y en dicho caso de que alguien se quiera pasar de listo, pues ellos vendrán con todo el equipo, tú tranquilo. Y mira, siéndote sincero, no sé por qué el patrón nos mandó aquí contigo, pero por si pasa cualquier cosa, nos dijo que estuviéramos bien equipados. Bien equipados. Andamos de vacaciones, wey. Ni yo sé por qué mi papá se puso bien pinche loco y pidió que nos acompañara un pinche ejército. Ni yo lo sé. Mucho menos conociendo que eres muy obediente. Eso fue sarcasmo, wey. Déjame aplaudirte, porque es la primera vez que veo que haces algo, wey. Aparte de mochar cabezas y meterte perico a la verga. La raza como nosotros nos la pasamos haciendo todo eso por un motivo. Y es para que tú y tus pinches amiguitos tengan algo que tragar. No, hombre, wey. La raza como tú y mi papá, wey, son igual de amargados, loco. Relájate un rato, viejo. Y si no fuese porque eres mi compa, ya te estuviera matando a la verga. Lo que este iba a hacer un descanso, Israel. La puta policía nos anda siguiendo. Estos hijos de la chingada empezaron a abrir fuego. Hoy tenemos de otra. Ya valida madre. ¿Qué? Lo que esos cabrones los tenemos comprados. Y los tenemos. Solo que esos pendejos no son nuestros policías. Pues para la madre, Israel. Lo que nosotros teníamos los huevos, wey. Y los tenemos. Pero tenemos que separarnos y no valimos madres. Písela en chinga, Víctor. Estos pendejos tienen ventaja. Otra chingada. Písela en corto, Víctor. Tenemos todo el equipo del mundo ahora mismo. Otra chingada. Písela en corto, Víctor. Otra chingada. Písela en corto, Víctor. Me acuerdo mi primera pelotera. Lleguemos al apoyo al señor Metro sesenta. Otra chingada, pinches guachos de mierda. Otra chingada. ¡Y para la arranque, wey! A ver, aguanta. ¿Por qué nos han reportado esos cabrones? Por eso mismo no deberías decantar Victoria. Aunque es cierto. Desde hace 20 minutos que no han dicho ni madres Puta madre Pésale en corto, Víctor Hijo de su perra madre, güey Todo esto es tu perra culpa, Víctor ¿En qué nos metiste, cabrón? Ey, aguanta, güey Yo que iba a saber que nos iban a caer esos güeyes Aparte fue tu culpa, güey ¿Por qué chingados no llamaste a tu gente? Te confiaste de más, güey Quizás me confié de más Quizás no debí aceptar esto O no creí que iban a matar a mis hombres Pero el mismo lamento de los débiles Es la misma ventaja de los fuertes Quiero decir No podemos lamentarnos estas muertes si vamos a echarnos para atrás Ni tampoco deberíamos dejar que la muerte de Zeus Valga tan poco como para estar tirando la toalla de una vez Si tu padre me encargó este trabajo Es porque sabía que nos iban a seguir Lo más seguro es que estas Razers tengan algo dentro Algo que todo mundo quiera y esté buscando Y eso es algo que nosotros deberíamos de aprovechar a partir de ahora Ey ¿Me escuchas, vato? Sí, güey, pero ¿de qué hablas o qué? ¿De qué se llegamos? Güey, no sé si sea porque yo voy a estar a punto de morir en una de estas perras Razers, güey Pero creo que he pensado bien las cosas Lo he pensado y no lo sé, güey Quizá toda mi vida la he llenado de excesos porque sé que no hay nada del otro lado Ya sabes, pues, o sea, después de la muerte, o sea Esta ruta es como la vida, compa No tenemos de otra cuando se trata de dar cara a la muerte Lo entiendo Pero no creo que es el mejor momento para estar sobrepensando las cosas Pero si me lo preguntas a mí Y eso que no soy el mejor consejero Solo sé que no debes escuchar a los demás Cuando aprovechas las oportunidades que la vida te dio Mucha gente es tan resentida cuando vives como quieres Ah, y que muchos temen lo que en realidad no conocen Pero, eh, ¿qué te puedo decir? Estamos en una ruta mortal y no tenemos de otra Mejor dejemos eso para después Ahí enfrente están unos pendejos pero relajados Yo sé qué hacer Estos vatos no traen de otra, chavalones Ya le chingamos la merca a estos güeyes ¿Qué tan imbécil debe ser, güey? Para tener algo de importancia en unos Razers Vamos a ver qué nos traen de regalo el día de hoy Tranquilos Pueden tomar todo lo de aquí sin rodeos Muy bien Espera ¿Cómo está esto? ¿Por qué no hay nada aquí? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Hermos de machismo, chicos! ¡Aquí están los huevos! ¡Puta! 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 ¡A la verga! ¡No se importa, cabrones! ¡Voy a recargar! ¡Tienes, tienes! ¡Vamos, a la princesita! ¡A la princesita! ¡Rápido! ¡A la princesita! 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 ¿Qué pedo? ¿Cómo chingados sabías que no había nada ahí adentro? Lo siento, Víctor Realmente lo siento No entiendo, güey ¿Qué chingados estás haciendo, Israel? Es una pinche broma tuya, ¿verdad? Realmente me gustaría que sí lo fuese Realmente me hubiera gustado que el mismo patrón no me haya mandado a hacerte esto Pero no hay de otra ¿Qué? No me vengas con mamadas, güey ¿Cómo es posible que mi propio padre me mande a matar, güey? Solo yo lo sabía Ni siquiera el Zeus sabía que tenía que hacerte esto ¿Acaso no lo ves, güey? Si según solo tú lo sabías Entonces, ¿por qué chingados toda esta gente nos estuvo siguiendo todo este tiempo? Quizás tengas razón Pero el mismo patrón me mandó a matarte por algo, ¿no? ¡Es un pendejo, Israel! Mi apá te mandó a matarme Y también mandó a todos esos güeyes para matarte a ti también Usa un poco de tu puto cerebro, verga ¡Puta madre! Por favor, cabrón Tienes dos opciones, güey Me dejas ir y me haces pasar por muerto O me matas aquí mismo Pero mi padre te mandará a matar en cualquier momento, güey Tú decides ahorita mismo Olvidas una cosa muy importante Y es que en cualquiera de las dos opciones acabo muerto Tu papá me mataría si sentara que no te maté Como también me mataría para encubrirse que él mandó a matar a su propio hijo ¡Ah, puta madre! ¡Lárgate! ¡Ahora! ¡O antes de que cambie de opinión! No hay otra opción para este camino El patrón me mandó a matar a su propio hijo Y tengo dos opciones La primera opción es dejarlo vivir Pero el patrón me mandará a matar por no haberlo asesinado Y la otra es matar a su hijo Pero que me mate para encubrirse sus actos De cualquier otra forma yo ya soy hombre muerto ¡Ah! 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 Gracias.